Ha llegado hasta la colonia La Era, en donde se ha provocado este voraje incendio que ha consumido una humilde vivienda. El cuerpo de bomberos pues llegó a controlar el mismo. Hasta ese instante, según lo que nos informa nuestro compañero Gerson Ávila, camarógrafo de HCH, pues solo hay pérdidas materiales que serían totales. En esta vivienda se perdió absolutamente todo. Todo se perdió, ya solo quedan escombros, el cuerpo de bomberos pues está haciendo la limpieza y ya sofocando de una manera total este voraje incendio que se ha producido hace algunos instantes en la colonia La Era. Le reiteramos, solo hay pérdidas materiales, pero esta familia pues ha quedado en la calle y aunque no hayan pérdidas humanas, pero también duele perderlo todo. Y esta familia prácticamente lo ha perdido todo en este incendio, en esta vivienda ubicada en la colonia La Era. Han quedado completamente en la calle con este vaporoso incendio que ha arrasado prácticamente dos viviendas. Dos viviendas ha arrasado en la colonia La Era. Serían dos familias, le confirmamos, dos viviendas arrasa incendio. Dos familias han quedado en la calle. Vea usted que terrible esta situación muchas veces por las fuertes temperaturas, el calor, el sol, a veces el cableado de electricidad pues lo hacemos hechizo como decimos muchas veces y no tomamos en cuenta estas situaciones que se pueden dar. Hay bastantes viviendas de madera aquí en la capital hechas con mucho sacrificio, con material. Usted va a observar aquí en la capital es muy común ver que de repente los recursos no ajustan para tener pared de concreto, entonces lo que la gente hace es ponerle bastante madera, pino, lo que encuentran, láminas para poder hacer así sus viviendas. Las viviendas que por supuesto lo que observamos es que son viviendas humildes y como usted lo dice, Rina, duele perderlo todo. Tal vez para las personas decimos, sí, lo material se recupera, pero por lo general lo material nos cuesta años y años de sacrificio. Cuando usted está pues trabajando de repente pues ya tiene un ingreso y ahorra para comprarse su televisorcito, para tener una cama. Óigame, si a veces pasan años y uno a veces ni la cama puede cambiar, aunque ya la tiene dañada, uno ya está durmiendo en la misma camita. Entonces es realmente lamentable esto que ha sucedido. Tenemos al comisionado Cristian Sevilla del Cuerpo de Bomberos aquí en la capital. Bríndanos más detalles sobre este incendio que ha acabado con dos viviendas en la Colonia Laera. Buenas tardes, les saludamos. Muy buenas tardes, recibió una llamada por el sistema 911, que a la altura de la Colonia Laera se estaba consumiendo una vivienda por el fuego. Se desplazó la estación de la Kennedy al lugar y seguidamente pidió apoyo y se le mandaron unidades del cuartel general ubicadas en el barrio Estadio. Están en la etapa de remoción y enfriamiento y nos confirman que se quemaron dos viviendas quemadas en un 100%. ¿No hay personas afectadas de este incendio, oficial? No, no se reporta, solo se reportan pérdidas materiales. Posteriormente estaremos brindando los datos de todos los que se quemó y nombres y propietarios de la vivienda. ¿Qué habría provocado este incendio que arrasó con dos casas? Bueno, ya están los investigadores en la zona para levantar las pesquisas y las pericias y posteriormente ellos darán el informe de forma legal de lo que ocurrió o lo que ocasionó este incendio. Bueno, muchas gracias. Gracias y nuestro pesar, ¿verdad? Las familias que han quedado sin su techo, sin su casa, sin su hogar. Estas dos casas pues han sido consumidas en un 100% por este incendio. Algunas láminas pues han quedado ahí, pero qué dolor, qué dolor, qué tristeza para estos familiares. Así es. Bueno, agradecemos a Gerson Ávila que ha llegado de ahí al lugar y ahí está precisamente también Nelson Sorto que nos continúa describiendo esta situación que hemos observado. La cámara se mojó un poquito ahí en lo que observamos al cuerpo de bomberos, obviamente sofocando este incendio. Agradecemos siempre a nuestros compañeros. Ahí estamos, como usted observa, estamos totalmente en directo. Ahí es Gerson Ávila pues limpiando la cámara para que logremos apreciar bien estas imágenes. Nelson Sorto, usted está en el lugar. Ya nos ha dado a conocer también el cuerpo de bomberos, que no hay personas afectadas, pero sí cómo han quedado estas viviendas. Nos da mucho pesar realmente. Nelson, le escuchamos. Gracias, Francia y Tatiana, Rina Leal, María Arteaga. Tal como ustedes pueden observar, estos incendios prácticamente terminan con todo. La esperanza de los propietarios de las viviendas, esta casa que ha quedado completamente consumida. Los bomberos han llegado a tiempo, pero ha sido difícil. Mi hermano, sube la vivienda. No, nosotros aquí y allá. Pero son vecinos de ustedes, ¿verdad? Exactamente, yo soy vecinos de la vivienda. Lamentable lo que ha pasado, han perdido todo prácticamente. Sí, aquí es esto, lo que se les quemó a ellos, a los vecinos. De nosotros son acá, pero ya no estaba pasando, como pueden ver. Y aquí se... Cantaron a tiempo y gracias a Dios los bomberos han llegado también. Aquí las islas y el agua que tenemos allá. Y empezamos a echar agua aquí, porque los lenguetazos de agua pasaban así, ¿verdad? Y el miedo es que al pasarse por acá, iba a entrar a la casa o a quemarse aquel canal, entraba a la otra casa. Sí, pero gracias a Dios todo está allá bajo calma. ¿Sabe cuántas personas vivían aquí en esta casa? No, no sé, pero lo que sí sé es que salieron ilesos, no hubo daños humanos. Gracias a Dios. Eso es, se han salido bien. Señora, ¿usted es de alguna de las propietarias de la vivienda? Sí, no, yo soy vecina. ¿Vecina también? Sí. ¿Pero sí conoces a los muchachos? Sí, los conozco. ¿Cuántos viven ahí? Pues aproximadamente como 10 personas. Sí, rápido el incendio, ¿verdad? Muy increíble. Bien, bien, vamos a pasar más allá. La situación es que la gente ha quedado prácticamente en la calle. Como pueden ver ahí, las imágenes de mi compañero Gerson José Ávila, José Oseguera, los bomberos continúan trabajando de manera redoblada acá para tratar de mantener o de llegar ya al enfriamiento de este incendio que, pese a que los vecinos comenzaron a trabajar, echar agua para acá, siempre se les quemó. Por ejemplo, me quedo con la toma de Ávila directamente en el incendio y de José en la otra casa. Como ustedes pueden observar, los canales de alivio de agua, de PVC quedaron completamente destruidos en la otra vivienda, que era lo que estaban evitando ellos ahí, porque con las llamas rápidamente se pudo expandir el juego para las otras viviendas, pero, gracias a Dios, le anduvieron águilas, como dicen popularmente, y ustedes pueden ver ahí, las llamas, el incendio ha acabado con la esperanza de estas familias, aquí que solo quedan las láminas retorcidas, los pedazos de hierro, los clavos, que quedan prácticamente inservibles, todo, porque el fuego ha acabado con todo esto. Los bomberos están trabajando fuerte ahí para terminar de enfriar toda la zona afectada. Hay cables pelados, como dicen popularmente, por todos lados, descubiertos. Vean acá, esta parte que venía aquí, para esta vivienda de este sector, que venía para esta zona, ya era difícil, pero los bomberos allá, miren, continúa en el enfriamiento. Por lo tanto, gracias a Dios, se logró llegar y evitar que se pasaran las demás viviendas, porque lo primero que hacen es buscar la forma para que el juego no avance a las otras viviendas, después concentrarse en el incendio, en el incendio. Vamos a salir por acá, voy a seguir, se mantiene por ahí, por favor, Ávila, voy a salir por este sector, vamos a entrar por otro lado. ¿Saben si están los propietarios de las viviendas ahí? Sí, ahí están en la calle. Ahí están en la calle, ¿verdad? Ya vamos a hablar con ellos ahí, vamos a hablar con ellos, porque aquí también me están llamando los amigos de la alcaldía, Carlos Canales me está llamando en este momento, porque también se van a proyectar, porque han perdido absolutamente todo aquí, perdieron absolutamente todo esta gente aquí en este sector, y la situación es difícil para los amigos que han perdido todo acá en esta zona. Ellos son los propietarios de las viviendas. Por acá vamos a ingresar. ¿Qué tal, cómo está? Vamos a seguir por este sector, porque los bomberos siguen recibiendo el apoyo, y siguen recibiendo el apoyo. Ya prácticamente se cierra, ya finalizaron, ya. ¿Ahora está el capitán Madera de la entrevista? Arriba, ¿verdad? Bueno, ya vamos a entrar por el otro lado, entonces, por acá donde está el capitán. Aquí vamos a entrar por el otro lado, donde está el capitán, que prácticamente están finalizando ya con esta misión. Vamos a entrar por acá. En este lado, es la otra vivienda, nos van a permitir ingresar por acá, por este sector, donde es un solo callejón. Acá viene todo lo que tiene que hacer el cuerpo bombero para poder ingresar hasta el fondo. Y poder trabajar, trabajar para poder llegar hasta el lugar donde se está el incendio. Las familias propietarias de las viviendas, o los que viven aquí, han salido de la zona. Ya esta zona está completamente evacuada. Y es que, mire, con todo lo que está aquí, con todo esto plástico, con todo esto, es difícil que un incendio no pueda expandirse rápido. Capitán, ya prácticamente, ya en la etapa de enfriamiento. Gracias a Dios, mire, ya, gracias a la intervención también, ¿verdad? Estamos en la etapa de remoción de enfriamiento, pues, gracias a Dios, solo pérdidas materiales. Las personas fueron evacuadas de inmediato a este lugar. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda, capitán? Bueno, la verdad que aquí es una, aproximadamente como 15 personas, ¿verdad? En todo lo que es la vivienda. Aquí solo habitan dos personas. ¿Aquí son dos cuartos o dos piezas o una sola casa? Esta es una sola pieza. Una sola pieza. Entonces lo que quemó solo es una sola pieza, capitán. Una sola pieza, correcto. Como puedes observar, está construida por madera y lámina de zinc, artesón de madera. Bueno, afortunadamente, la acción de los bomberos evitó que este incendio sea de grandes proporciones. Es correcto. Nuestra labor fue muy importante, ¿verdad? El llamado fue de inmediato, nos fuimos presentes. Y esto evitó, como ustedes pueden observar a sus alrededores, cómo está de viviendas, que si no llegamos a tiempo, pues, esto fuera un caos en este lugar. Bien, pero se logró que, 30 segundos nada más, se logró evitar que el juego se expandiera a las otras viviendas, capitán. Se logró controlar de inmediato el fuego y, como usted puede observar, ya tenemos controlada la agitación. Hicimos varios tendidos para darle protección también a las viviendas adyacentes, para evitar que el fuego se pasara hacia ellas. Bien, muchas gracias. Capitán del Cuerpo de Bomberos, con todo su equipo trabajando incansablemente aquí en este incendio, en la colonia Nueva Era, al oriente de la capital de la República, donde una pieza donde vivían unas cuatro personas se han quemado en su totalidad y han evitado que el incendio se expandiera a otras viviendas con la llegada rápida y la acción también de los vecinos que colaboraron con el poco líquido, el poco agua que ellos tienen, pues, lo utilizaron para tratar de bajar las llamas y que los bomberos llegaran a tiempo. Nuestro contacto a esta hora del día, junto a José Osegra, Gerson Ávila y don Héctor Leonel Amador, retorno con ustedes.